De la disco al hotel, bañarnos sin placer Me encanta esa fragancia que tiene esa Chanel Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la música tanda Y ese booty que mata, y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la música tanda Mi gata es de la calle, con guille de fin y me gusta La llevo a un restaurante y al ambiente se ajusta Así que el mundo es más, baby, no sale sin su rugel Yo soy su martesio, y a mí me reina por del mami mueve esa cola Ella nunca anda sola, un corrillo de sicarias, todas de carola No se aceptan ni feas, ni flacas, ni chumbas A todas tus amigas locas, a todos se los tumba A ella le gusta salir con herder poder Mucha propia era sin dejarse ver Super culiao, así se mantiene la cosa Ella sabe que yo tengo cien y no es celosa Y es calle pura, semi desnuda, una locura Y de legito tú la ves, el flow de cara se le ve Tiene vida envidiosa porque está poderosa, independiente y con esas cosas Y de legito tú la ves, el flow de cara se le ve Y ese booty que mata, es tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando Yo soy su perrito de raza, el nene de casa, ellos hablan de grasa Y para mí que son guasa, guasa, yo mine Como brinque secula, y me gusta el flow De cero a cincuenta en la lenta, sudando tú te ves violenta Bien derecha, como una flecha, las tiene hechas Y llama al cirujano porque no está satisfecha, ¡eh, príncipe! Es una dulzura, de calle pura, semi desnuda, una locura Y de legito tú la ves, el flow de cara se le ve Tiene vida envidiosa porque está poderosa, independiente y con esas cosas Y de legito tú la ves, el flow de cara se le ve Y ese booty que mata, es tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando Y ese booty que mata, es un cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando Ella, this is, de camino pa' la cima El Prince, Coscuyuela, con el Presidente Jay, Jay Álvarez, el Mueca Montana, the producer, Rock Wilder, on top of the wall Music, tú sabes cómo es esto Directamente, de la fábrica de dulce El Prince, Dímelo Javis, Elia, el Mueca de Oz Esto es un palo, detrás del otro Rock Wilder, on top of the world El Prince, Dímelo Javis, Elia, el Mueca de Oz